Vehículos en nuestra región hay muchos y existe un periodo entre el 1 de febrero y el 31 de marzo en donde se nos viene como angolinos y chilenos el pago del permiso de circulación de nuestros vehículos básicamente para poder utilizarlos como medio de trabajo o solo por placer. Ya se encuentra operativo el sistema para poder hacer la tramitación de este pago de permiso que lo que tiene que hacer usted es verificar efectivamente si tiene alguna multa pendiente por algún caso en específico y de ser así regularizarlo o simplemente pagar este permiso de circulación. ¿Dónde lo puede cancelar? Usted lo podría cancelar en el departamento de tránsito actualmente y a partir del 1 de marzo usted va a tener otras alternativas para poder realizar este pago. Bueno nosotros en marzo siempre habilitamos lo que es SOIMAC y lo que es el auditorio de la municipalidad ha dado buenos resultados y esperamos que este año también bueno obviamente el último día siempre se transforma un poquito más caótico y por lo mismo invitamos a que la gente pueda pagar por internet. El gran crecimiento del parque vehicular de Angol y los permisos comprados el año pasado dejan como evidencia que estos permisos sirven para inyección de recursos importantes para la comuna y el municipio para poder realizar diferentes acciones dentro de ella además de datos externos sobre las multas sin pagar. Como se ha masificado ya en los noticieros este año hay una gran cantidad de multas sin pagas lo cual precisamente es un requisito al momento de sacar el permiso de circulación que no debe haber ninguna multa digamos sin pagar. Lo ideal es que puedan saber no es cierto antes del momento de cancelar su permiso de circulación para evitar digamos sorpresas negativas. En el mes de febrero va muy poca gente a pagar el permiso de circulación porque bueno siempre se habla de marzo, periodo de marzo pero como ya está habilitado en la dirección de tránsito en horario desde 8 y media hasta las 2 de la tarde pueden ir personas a cancelarlo con antelación está completamente expedito. Hay ciertos puntos que deben tener en cuenta al momento de hacer el pago de este permiso de circulación contarán con la ayuda del municipio angolino para su realización. El permiso de circulación al momento de cancelarlo ya empieza a estar vigente lo que sea un leve detalle tiene que ver con el seguro el seguro siempre parte o está hasta el 31 de marzo entonces el seguro hay que mantenerlo hasta esa fecha y después hay que ver obviamente con el seguro nuevo. El municipio que va a hacer le va a entregar la posibilidad de distintos lugares para poder pagar a todo horario incluido los fines de semana y no solamente horario de oficina y además alguna información para que usted pueda estar un poquito más informada de cómo hacerlo por internet. El llamado para las y los angolinos es hacer su cancelación con anticipación incluso optar la mejor condición que les parezca y tener ojo con el seguro para su vehículo.